Como parte de las estrategias para reducir la cantidad de inmigrantes indocumentados que llegan a las fronteras de Estados Unidos, el gobierno envió a funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional a México y Guatemala el lunes 22 de marzo para abordar la inmigración ilegal desde sus causas fundamentales y tratar de frenar el flujo de inmigrantes de Centroamérica. Altos funcionarios de la Casa Blanca tendrán varias reuniones para discutir la situación actual con las autoridades locales y crear estrategias de cooperación regional para reducir la inmigración ilegal. Motion Law lo mantendrá actualizado sobre este asunto. Visite motionlaw.com para todas sus necesidades de inmigración y programe su consulta gratuita con uno de nuestros abogados experimentados al 202-918-1899. Gracias.